Vamos a iniciar un proceso de debate, el proyecto en realidad es un anteproyecto que vamos a ponerlo a discutir con los actores que tienen que ver con el tema de acompañamiento teraméutico, esto es, los colegios profesionales, las universidades, los usuarios, las entidades formadoras, entendiendo que es un vacío legal que hay en la provincia y que cada vez más es un recurso humano necesario, teniendo en cuenta sobre todo el paradigma que tiene que ver con la desmanicomialización y que implica generar recursos humanos en condiciones de acompañar precisamente a los pacientes y a las personas que tienen ciertas discapacidades, como también así, por otro lado, se usa mucho en el ámbito de la gerontología, acompañar precisamente, para eso hay que estar formado y entendemos que Córdoba tiene un vacío legal, por eso vamos a tratar de suplirlo con este proyecto de ley. O sea, ¿hay una carrera sobre acompañamiento terapéutico o una carrera de nivel terciario? En este momento no hay en Córdoba habilitados más que una formalmente y están las universidades precisamente en un proceso de discusión para generar esta carrera, toda vez que las universidades también entienden que este es un recurso humano que es necesario formar. La propuesta nuestra tiene que ver con generar una ley que legisle acerca de cuáles son las condiciones para habilitar la matrícula a alguien. Esa es la discusión que nosotros vamos a dar y a partir de que tengamos cuáles son las características que tiene que tener quien desea desempeñarse en este rol, las universidades tendrán y otras entidades formadoras que pueden ser terciarios y demás, generarán sus propios currículum y tendrán que acreditar estas carreras en los ministerios de educación respectivos, porque pueden ser nacionales o provinciales. ¿Y hoy en día cómo hace? Por ejemplo, yo conozco chicos autistas que tienen su acompañante terapéutico. Bueno, son acompañantes que se han formado. Algunos son profesionales universitarios con títulos de psicólogos que después han hecho alguna formación particular en el tema. Y otros son personas que han hecho, y esto es lo que necesitamos regular, han hecho cursos, algunos muy buenos, otros buenos, otros malos y otros realmente peligrosos, en instituciones que dictan este curso. Por eso lo que se trata es de regular la matrícula. Y la gente desesperada busca la primera persona que encuentra. Por supuesto, porque además es un recurso humano muy importante.